Yo escucho Radio Tiempo Todo el tiempo Yo escucho Radio Tiempo Todo el tiempo Yo escucho Radio Tiempo Que te llevo dentro mío Que tu amor me saca el frío Que tus labios aceleran la necesidad de... Bienvenido ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz yo también, obviamente, estar acá Me siento tan feliz aquí, aquí en Colombia Colombia me trata tan bien Siempre hemos hecho tantas visitas, tantas giras Tantas canciones que nos unen, tanto tiempo Así que bueno, muy feliz y obviamente muy ilusionado Con disco nuevo, muchos sueños Axel está de regreso Y el motivo principal es un nuevo álbum Se llama Ser Un disco del que conocimos Un primer sencillo, un primer single Que se llama Que nos animemos Que hoy por hoy es ya reconocida en todo el país Y dice que además tiene un... Tiene... Muestra cambios, ¿no? Hay una... Sí Hay una propuesta musical diferente Y bueno, está Becky G Que también le da un toque de sensualidad al... Al... Al single Sí, sin dudas Sin dudas que este disco Es nuevamente como en cada disco Siempre lo busqué Pero en este se siente muy, muy... Notoriamente Siempre le busco trascender límites Correr riesgos Siendo fiel a mí A lo que es Axel A la... A la letra profunda A la melodía bien... 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 Bien trabajada Creo que en este disco Sin dudas que corrí mucho riesgo Porque busqué una sonoridad bien moderna Con mucha electrónica Sin perder la... La parte genuina mía Del amor Es un disco donde Por lo vivido en los últimos dos años Y algo me llevó a hacer una mirada muy profunda Muy introspectiva Donde por supuesto lo que salió fue algo muy profundo Hace dos años y un par de meses murió mi mamá A partir de ahí es como que... Me replanté muchas cosas Y tomé decisiones que tenía que haber tomado hace tiempo Y que no las tomaba Por X motivo Porque creo que a veces los seres humanos somos así De postergar las cosas Y... Después de esa mirada muy para adentro Y acomodar un poco las emociones Nació la primera canción Eternidad Una canción escrita para mi mamá Y a partir de ahí bueno Pude de alguna manera desbloquear Ese shock emocional que estaba teniendo Y dar paso a que nazcan estas canciones Este disco que es... Tiene mucha profundidad Mucha modernidad Tiene mucho sentimiento Y también tiene mucho para bailar Es un disco muy muy variado Que habla de la paz De la vida De la Dios Habla de los sueños Habla de... La mujer Del hombre Los amigos La familia De todo un poco ¿Quiere cantar Aire? Dale Aire Es uno de los primeros singles del disco Junto con que nos animemos No voy a negar Que si tú no estás Me falta el aire No quiero pasar Ni un minuto más Sin ti Sentir Que te vas Sin ver Más allá Luego de Colombia ¿Por qué venir a Colombia nuevamente? El cariño que hay La afinidad La química que hay Con este país Que bueno De verdad te sientes también como propio Sí, sí La verdad que No quiero pecar de soberbio Pero yo me siento muy querido Aquí en Colombia Me siento como en mi casa La verdad me siento como si estuviera en mi país Son muchas canciones Muchos años que nos han unido Que acá han sonado Muchísimo Desde Amo Que fue la primera posiblemente que llegó Pasando por Me Puedes de punta a punta Que estás buscando Tu amor por siempre Siempre te voy a amar Verte reír Y celebra la vida Tantas que Que seguramente estás cansado de poner ahí En la compu Y creo que este disco Se va a sorprender muchísimo Porque es un disco que Que realmente tiene mucha profundidad Tiene mucho sentimiento Tiene mucho para bailar Es decir Que tu amor me Que provoca Muchas cosas en el corazón Pero también en el cuerpo Porque te invita a bailar Un disco que Ahí estábamos escuchando Que nos animemos Que es el otro single con Becky G Una canción bien electrónica Y que muestra un poquito O deja entrever Lo que hay después en el disco El disco tiene canciones Como recién cantaba Aire Muy profundas Y a su vez también Hay canciones Muy rítmicas Como Como esta Como también Bailas para amar Que es muy para bailar Nada Soñemos juntos Malgritud Un montón de canciones Que van a descubrir Que se van a sorprender Yo te digo que mucho Mucho Y yo escribo una canción En este disco Junto a Dani Sartori Que es el bajista Director de mi banda También Que se llama Cuando no encuentres paz Y se la voy a dedicar A esas personas Que bueno Que no están pasando Por ahí un buen momento Podríamos dedicarse también A México Que recién nos enteramos De un terremoto Muy fuerte Que arrancamos la entrevista Medio descolocados Por ver las noticias Cuando quieras callar O gritar libertad Cuando quieras llorar Yo estaré contigo Cuando cargues la cruz Que te impide soñar Y se apague tu luz Yo estaré contigo Y si tu luna es mi sol Y mi oeste es tu mar Si me necesitas Correría a tu lado Para estar contigo Atravesaría el mar Montañas subiré El viento irá detrás Tus alas yo seré Y cuando no encuentres paz Tu braza soplaré Las nubes se abrirán Iré donde tú estés Oh 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 Oh